Yo soy tu menorcito, wow, tú eres mi niña, yo tu chico de ideal Yo soy tu menorcito, wow, tú eres mi niña, yo tu chico de ideal Yo soy tu menorcito, wow, tú eres mi niña, yo tu chico de ideal Y cuando ella me mira, mi corazón lleno de amor y a batallar Mi corazón está lleno de amor, para ti tengo buenos sentimientos Y jugando, reyendo y gozando, asaltando mi tema, ganando Así soy yo, tu nena al que prefieres Te doy a ti, lo que pida eres mi bebé Así soy yo, tu nena al que prefieres Te doy a ti, lo que pida eres mi bebé Vamos a salir conmigo a donde sea, deja el bilan, si quieres vamos a jugar Yo estoy bien contigo, tú estás bien conmigo, con tu sonrisa al lado Yo soy tu menorcito, tú eres mi niña, yo tu chico es ideal Y cuando ella me mira, mi corazón lleno de amor y a batallar Yo sé que te gusta que te llame y te lleve a salir Vamos a comprar a donde sea, tú mandas feliz Feliz estoy, mirando sus ojitos Feliz estoy, con ella al ladito Feliz estoy, mirando sus ojitos Feliz estoy, con ella al ladito Dominic la baby Yo sé que te gusta niño, que te diga que te quiero Cuando estamos los dos solos, la pasamos bien jugando Ven dame la mano, juntos estamos bien Cuando estemos grandes, vamos a estar más bien Así soy yo, tu chica que prefieres Te doy a ti, lo que pida eres mi nene Así soy yo, tu chica que prefieres Te doy a ti, lo que pida eres mi nene Yo soy tu menorcito, wow Tú eres mi niña, yo tu chico es ideal Y cuando ella me mira Mi corazón lleno de amor y a batallar Miloban el nene Dominic la baby Jason Mix El dueño del negocio Latin Music Soy Miloban el nene Dominic la baby Te amo mamita, pronta libertad para mi papito Jason Mix El dueño del negocio El dueño del negocio